28-0-9-90, pelota atrás lo tiene Borja, 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 borja... ¡Gol! ¡Borja, gol! ¡Borja, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Borja, Alan! ¡Borja! ¿Cómo no juega el negro? Borja, se le ría de Michelli que no lo puso de titular, el negro Borja, tocaron atrás, la pelota quedó viva, el negro más astuto, más rápido, más dinámico que nadie, vio el error, corrió al gol, eludió al arquero y marcó el empate 17. Granate, gol de Borja, hay vida, River tiene pulso, uno a uno.